Arriaga, el universal, elementos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración, y, detuvieron a unos 300 hondureños que formaban parte de la segunda caravana que ingresa al país vía Chiapas. Los inmigrantes ingresaron a México entre la noche del jueves, y madrugada del viernes por el río Suchiate, y al amanecer empezaron a caminar por territorio mexicano, a fin de llegar a Tapachula. ¿Te puede interesar? La caravana migrante llega a Arriaga a la salida de la caravana. Personal de Protección Civil de Ciudad Hidalgo acompañó al contingente hasta los límites de frontera a Hidalgo, sin que ocurrieran incidentes. Pero cuando los extranjeros caminaban entre frontera a Hidalgo, y Tapachula los hondureños se encontraron con un retén de la Policía Federal y del INM. Rumbo a Tapachula y fueron detenidos y subidas a patrullas, rumbo a Tapachula, para ser recluidos en la estación migratoria siglo XXI, a la par de los 300 hondureños. Otro grupo de 2.000 personas trata de llegar a la frontera con Guatemala para proseguir hacia los límites con México. Los agentes del INM interceptaron a los hondureños, hombres, mujeres y niños cuando caminaban por la carretera número 200. No pusieron resistencia, por lo que fueron subidos a los camiones.